Hola amigos, bienvenidos nuevamente al canal de Noticias ANSES. En el video de hoy vamos a hablar sobre el incremento de las asignaciones familiares. A partir de marzo, dichas asignaciones incrementaron en un 27% de acuerdo a la ley de movilidad jubilatoria. Pero también vamos a tocar un tema con referencia a una diferencia en cuanto a la asignación familiar por hijo y lo que algunas personas dicen que es una discriminación entre los trabajadores en relación de dependencia y los que trabajan, digamos, en negro o no están en blanco. Antes de comenzar este video, por supuesto, te voy a pedir que te suscribas al canal como siempre. Vea los últimos videos que estamos subiendo al mismo, son bastante interesantes lo que estamos tocando, los temas que estamos hablando. Pronto vamos a sacar un video con referencia a la edad de jubilación de la mujer o de pensión de la mujer. Ahora comencemos con este video. Estos montos que nosotros estamos viendo acá están publicados en la página de ANSES por si quieren ir a verlo más detalladamente. Pero estos serían los montos de las asignaciones familiares a UH y a UE a partir de marzo del 2024. Antes de ir a ver esos montos, tenemos que aclarar que para poder cobrar dichas asignaciones se cambiaron los topes de ingreso bruto familiar o de ingreso de grupo familiar y de ingresos individuales para poder acceder a los mismos, a todos estos empleados como son los de relación de dependencia, los que cobran a través de la RT, los que cobran pensiones no contributivas y los jubilados. Es decir, que el tope para poder cobrar estas asignaciones familiares que vamos a ver a continuación es de 1.077.000 pesos, estamos hablando de remuneración bruta por cada integrante o de 2.154.000 pesos englobando o el ingreso del grupo familiar. Para determinar el ingreso del grupo familiar se tienen en cuenta todo esto que estamos viendo acá. Remuneración es bruta, suma no remunerativa, todo lo que cobra el grupo familiar conviviente se lo suma. Si pasa a los 2.154.000 no pueden cobrar asignaciones familiares. Y si alguno de esos integrantes del grupo familiar cobra más de 1.077.000 pesos, tampoco cobra las asignaciones familiares porque estos son los nuevos topes. Estos topes han bajado, es decir, que van a quedar muchos niños, muchas personas sin cobrar asignaciones familiares a partir de marzo. Pero ahora vamos a ver los montos de acuerdo al aumento del 27%. Como podemos ver acá, tenemos la asignación familiar que no tiene topes, es decir, la remuneración bruta de la trabajadora. Por nacimiento, 30.000 pesos para todos, sin importar la zona. Por adopción, 183.000 pesos. Por matrimonio, 45.000 pesos. Ahora vamos a ir a la parte del prenatal. Hasta 406.000 pesos, 26.000, es lo más alto. Entre 400 y 596, 17.000, entre 596 y 688, 17.000, y entre 688 y 2.154.000, 5.526. Como ustedes pueden ver, hay una escala para prenatal y para asignación familiar por hijo para este universo de personas que nosotros vimos al comienzo. Trabajadores de relación de dependencia, pensionados, pensiones no contributivas, los que cobran a través de la RT, los que cobran a través del seguro de desempleo, tienen tanto en la asignación familiar por hijo como por prenatal una escala. Es decir, que el que cobra más de 688.000 pesos va a cobrar por prenatal o por asignación familiar por hijo 5.526 pesos. Y ahí vamos a ver de la discriminación que hay, como dije al comienzo, entre los trabajadores. Si se dan cuenta, el premio natal es igual a la asignación familiar por hijo. Después tenemos los hijos con discapacidad y siempre estamos hablando de ingresos del grupo familiar. También se incrementó hasta 406.000, 85.000. De 406 a 596, 60.000 y de 596 en adelante, 38.000. Estos importes que son superiores son por las distintas zonas que hay en el país, zona sur, zona norte. La ayuda escolar anual es la misma para todos, 70.000 pesos, siempre con el tope de hasta 2.154.000 del ingreso del grupo familiar. Si pasa este importe, ya no cobran. En el caso de la ayuda escolar anual para hijos con discapacidad, no importa el tope del ingreso familiar, lo cobra igualmente. Y después el cónyuge, 6.371.000, sin importar el ingreso hasta el tope de 2.154.000. Ahora vamos a ir más abajo a ver el tema de los monotributistas. Acá estamos viendo las asignaciones familiares de los monotributistas. Tenemos prenatal, hijo con discapacidad, y de acuerdo a la categoría de monotributo va disminuyendo. La ayuda escolar anual es la misma, eso no cambia, pero ver cómo va disminuyendo con referencia a la asignación por hijo hasta 5.526 pesos. Las categorías más altas ya no cobran asignación familiar por hijo. Por último, lo que vamos a ver es la parte de la asignación universal por hijo, la asignación universal por embarazo, y vamos a ver las diferencias de montos que hay entre la asignación familiar por hijo de las personas que están en blanco. Va más abajo. Tenemos el valor a partir de marzo de la UAH de 52.554 pesos. También por embarazo es el mismo importe, 52.554. Por discapacidad, 171.000. Por supuesto, ustedes ya saben que cobran mensualmente el 80% y el 20% que se acumula a fin de año. También tienen por nacimiento, por adopción y tienen cuidado de salud. Vamos arriba a ver lo que sería la asignación familiar por hijo. Nuevamente estamos viendo la escala para los que cobran esta asignación familiar, que la mayoría son los empleados en relación de dependencia, y vemos que el monto mayor es de 26.277. Y esta es la discriminación que se está hablando entre el empleado en blanco y el empleado en negro, que la asignación familiar por hijo es mucho menor. Bueno, volvemos a ver el monto de la UAH y vemos que es el 100% de incremento sobre la UAH. Uno podría decir que, bueno, los trabajadores en relación de dependencia tienen obra social, aporte jubilatorio, algo que no tienen las personas que están en negro y cobran la UAH. Pero en realidad la asignación familiar por hijo está relacionada con el niño, y la discriminación está entre niños, no entre el trabajador que cobra en blanco o el trabajador que trabaja en negro. ¿Se entiende? La discriminación es entre niños. Eso es importante tenerlo en cuenta. Pero quería hacer este pequeño video para todos ustedes. Espero que esta información les haya servido. Te voy a pedir, como siempre, que te suscribas al canal y nos estamos viendo en el próximo video. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!